Novena a San Charbel Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sexto día Oh San Charbel, poderoso intercesor, te pido que colmes la gracia que ahora requiero. Hacer la petición que deseas. Si desea, pausa el video. Continuamos. Una sola palabra tuya a nuestro buen Jesús es suficiente para que me perdone. Tenga piedad de mí y me obtenga el favor que ahora necesito. Amén. Oh San Charbel, alegría del cielo y de la tierra, ruega al Señor por mí. Oh Dios, que escogiste a San Charbel como protector nuestro, con el poder de tu divina gracia, concédeme por su intercesión el favor que te pido. A ti sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.